Con la información y con el líder de los jóvenes, dirigente estatal, sobre los sinaloenses de la juventud, pues, este, ¿cuál es la actividad que están realizando? Bueno, ahorita seguimos recorriendo los municipios para entregar las becas de transporte que el gobernador Kirin Ordaz nos ha instruido de seguir con este programa tan noble donde se apoya a que la juventud no tenga que pagar el camión de la escuela a la casa y así que sus papás ya no se preocupen porque sus hijos van a faltar a la escuela que no tienen para llegar. ¿Qué programas aparte de las becas de transporte para la juventud sinaloense por parte del gobernador a través del ISPU que están realizando? Ya estamos lanzando en estos días lo que es la beca alimenticia en las universidades que participan para que los jóvenes tampoco tengan que pagar su desayuno y puedan estar nutridos y tengan energía para seguir estudiando. ¿Hay un compromiso del gobernador Kirin Ordaz con la juventud sinaloense? Hay un compromiso total. En el deporte, en la cultura, en todas las... Hay un compromiso total de siempre apoyarnos. Nunca nos ha dejado de la mano y siempre hemos estado innovando con qué más podemos llegar a la juventud. ¿Jóvenes emprendedores también para financiamiento de empresas? Jóvenes emprendedores. De hecho en Mazatlán vamos a abrir una nueva casa del emprendedor en el parque lineal y estamos ya trabajando en ese proyecto para que más jóvenes se acerquen con sus ideas o proyectos que tengan emprendedores y poder ayudarlos con alguna convocatoria. Bueno, pues este es el reporte del quehacer del Instituto Sinaloense de la Juventud, el ICTU, en Sinaloa, que dirige nuestro amigo el líder, es su nombre completo. Jesús Joaquín Rodríguez Astén. Desde Culiacán, Sinaloa. Información en Culiacán, Sinaloa. Para Notigerma, información.